Familias de la ampliación Nueva Talarita en Castilla padecen por colapso de desagües. Los vecinos del asentamiento humano Los Jardines Manzana Y de la ampliación de Nueva Talarita en Castilla llevan unas semanas soportando los malos olores y proliferación de zancudos debido al colapso de desagües que han formado lagunas de aguas putrefactas. Una madre de familia de la zona a través de un video hace el llamado al gerente de la EPS Grau para que vayan a solucionar el problema debido a que según manifiesta hacen caso omiso a sus llamadas.